La Universidad Católica ¿Y hiciste divisiones inferiores ahí? Sí, divisiones inferiores... Bueno, yo jugaba en mi colegio, en el hispano americano, como te comentaba Y ahí me fueron a buscar de Católica y me llevaron a San Carlos ¿Te fueron a buscar de Católica? Sí, siempre en esos torneos escolares que lo organiza Católica hay mucho veedor ¿Qué edad tenías? Once O sea, tenías ahí un futuro promisorio Es que yo era goleador volante creativo Y ahí me... Después, a los 15 años, y les voy a contar esa historia después Mi querido amigo jugué en el Olmos Que siempre lo molesto, le digo, que tenía ahí huevos fritos Porque él me puso de defensor central Yo siempre era volante, volante creativo Jugaba como en esas... ¿Olmos te puso de defensor central? Gran jugué, sí, sí, a los 15 años Y nada, pues ahí me fui a los 11 años Católica Y empecé como a formar mi carrera Al mismo tiempo seguía estudiando Mis viejos siempre me apoyaron, sí Pero siempre me apoyaban como en las dos aristas Era como... ¿Quieres jugar? Tienes que estudiar Vamos, vamos los dos Pero nunca dejar de lado los estudios Y estuve de los 11 a los 19 años en la Católica Estamos en un barrio clásico, Plaza Ñuñoa Transversalidad de cultura, clases sociales ¿Dónde te criaste? ¿Y qué barrio? En la Florida En el 23 de Vicuña, Maquena San José de la Estrella San José de la Estrella Hacia... ¿Hacia la costa? Hay una cruz Hacia la costa Sí, porque para otro lado está el barco Ese es el barrio más o menos... Hoy pica la jaiba ¡Qué pelo! Hoy pica la jaiba Y en esa época, ¿no? No tanto, no Porque era como un barrio emergente Cuando yo te estaba hablando de los años 81 o nací Y ahí te criaste en la pichanga callejera Todo el día Era ahí Porque somos de esa generación que El patio trasero de la casa era la calle Todo el día Álvaro Todo el día en la calle Todo el día en la calle Me jugaba 7 partidos por día De verdad te lo digo O sea, de un barrio a otro barrio Después uno iba a almorzar a la calle Me voy a jugar de nuevo Llegaba a la noche contándole a mi papá Los goles que había hecho en el barrio O sea, maravilloso La verdad, mis mejores recuerdos de infancia Son en la Florida En San José de la Estrella Hasta los 12 años estuve ahí Nací ahí ¿Clase media, Bazaure? Clase media ¿Padres trabajadores? Padre ¿Los dos trabajaban? Sí Mi viejo que en paz descanse Se me fue en el 2010 Mi papá Sí, pues mi papá Los dos te diría que Clase media Mi familia Pero Mi abuelo No, pobreza Pobreza, ¿no? Pero tu papá trabajaba Mis papás fueron profesionales Los dos la remaron mucho Mi papá Los Bazaure son de Santiago Pero se instauraron en Coquimbo Mi abuelo Boxeador Imagínate, boxeador Campeón sudamericano Fue león en Luna Park Y seis hermanos Todos hombres Y mi papá Bueno, estudió Fue contador, auditor Llegó a ser gerente De empresa importante Pero un viejo que la remó De abajo Conocer la pobreza Y te llevaba ahí al estadio A la cancha Él fue el que te... Mi hermano jugaba Mi hermano mayor Jugaba en Audax italiano Y yo era la mascota de Audax Y mi hermano se aburrió A ver, para, para Tú eras la mascota de Audax italiano ¿Primer equipo? No No, no, no Primero equipo no No, cadete Mi hermano jugaba en cadete Pero era ahí el chiquitito ahí Que... Entraba, te lo juro Cuatro años Entraba a la cancha con ellos De hecho La mascota ¿A la mascota del equipo? Sí, la mascota Iba en Argentina, no sé Y mi papá acompañaba a mi hermano Yo viajaba, tenía cuatro años Entraba a la cancha O sea, de chico me gustó la pelota Y... Y después nada Mi hermano se retiró Y yo al final seguí la carrera Pero sí Mi papá a contar auditor Mi mamá a profesora Profesora de la mate Allá de Puente Alto Profesora Sí, profesora de inglés Y también, pues Cuando nací mi hermano O sea, tuviste rigurosidad Comía en el hogar Una profesora es una persona Metódica, ordenada Totalmente Ella es la que me... En el fondo Pero súper sensible Mi mamá era la que Se quedaba conmigo estudiando Porque llegaba de Católica A las ocho de la noche Muerto Y ella tiene pruebas Vamos los dos a estudiar Y se quedaba conmigo estudiando Entonces Como que tuve Por parte de mis viejos El apoyo como en ambas ¿Cachai? Mi papá Apoyo deportivo Fútbol, todo Y mi mamá Lago estudio Hay que prepararse Entonces Como que fue muy compensado eso Pero los dos la remaron Bien en de abajo Ya me sorprende Bazaure con su historia Son gallos que pasan Como piola Pero tenía una historia Sabrosa Sí, sí Barrio Esfuerzo Sacrificio Que lo reflejáis hoy día En tu pega Yo lo veo así por lo menos Yo soy muy perceptivo también Pero Mira Oye Y en qué minuto Bueno Te fuiste a la Católica Retomemos la parte Deportiva Deportiva Me fui a la Católica Y te cuento ahí como anécdota Porque tuve No, y aparte Mi familia era de Colo-Colo Ay, para, para Y a la Católica Digámoslo Entre nos Aquí entre nos Llegaste al equipo Cuico de Chile Por eso te voy a contar La anécdota Porque uno tiene creencias Tiene prejuicios Y yo Bah Familia de los pasadores Todos de Colo-Colo Colo-Colino a morir Todos de Colo-Colo Mi abuelo Mis tíos Van a la cancha Todos Colo-Colino ¿No eres de Colo-Colo? No, no Oye, después con el tiempo Le agarré mucho cariño a Católica Pero mira No, no Colo-Colo no Ya, pero cuenta la anécdota Sí Me van a buscar de Católica Obviamente Lindo A los 11 años Llegar a un club como Católica Y me dicen Te queremos que Queremos ver Que el martes vaya a San Carlos Mi mamá me acompañó Y yo iba con el prejuicio Cabro chico Así como Ah, los Ya, pero Aquí entrenó ¿Qué vais pensando? Iba a ir en la micro Sí, iba a ir en la micro Con mi mamá Y era como Puta, ya es Católica Pero era como que lo veía Para arriba Y tal, lejos Cabro chico Y era como Los cuicos de la Católica No sé si iba tan convencido Y llegué Y como Y como Una prueba normal Estás en esperar un montón Y esperé como dos horas No, vaya para allá No, después va a jugar En la otra cancha Tiene que ir allá Y yo Cabro chico Me aburrí Y le digo a mi vieja Vámonos Me dice Pero cómo, hijo Vámonos No quiero Dije No, voy a seguir jugando Con mi colegio Mi mamá dijo Bueno Estuve sesión 12 años 12 años 11 para 12 Por ahí Y nos fuimos Me fui Te fuiste Me fui Sin probarme Y sin avisarle a nadie Dije No, me están haciendo esperar mucho Y me fui Imagínate, canchero Pero sin quererlo En el fondo Fue como que me aburrí Y igual vi como un par de actitudes Cabro chico Así como que Como que no me gustaron La verdad mal interpretadas Creo yo Y de prejuicio Que te encontraste con unos rubias No, así como que Claro Porque te miras los zapatos Pero es un prejuicio Porque fue una actitud de uno Seguramente Y uno a esa edad No tiene la madurez Para poder interiorizarlo de otra manera Y me volví a jugar a mi colegio Y pasaron como 5 partidos del colegio Como un mes más Y el mismo Miguel Avilés Se llama Que en paz descanse también Un veedor de toda la vida Me fue a buscar de nuevo Y ahí salimos campeones Le ganamos al Verbo Divino Y me fue a buscar al camarín Y me dice Cristian ¿Qué te pasó? Me dice Yo quiero que vayas para allá Te veo muchas condiciones ¿Cuál camarín? Y tú con 12 años Terminando campeón y todo Y me tocan la puerta Y me dice Cristian Te buscan Y yo veo Y como que igual urgido Y me dice ¿Qué te pasó? Y le conté Y le dije No, me hicieron esperar mucho Y me dice No, Cristian Me dice Tú tienes que ir Yo te voy a acompañar el martes Martes te quiero de nuevo en Católica Después de un mes Y ahí ya me convenció Y ahí, pucha Llegué Estuve probándome como 3 semanas Y me inscribieron un viernes Y al sábado estaba jugando Llegaste Te probaste 3 semanas Y cuando me dicen que quedé Que fue un día viernes Al otro día en el sábado Jugaban en Quilín con la V de Chile Un clásico Sub-13 Por ahí te estoy diciendo Y yo no sabía Y realmente me dicen Me dicen ¿Estás inscrito? Me dicen ¿Te inscribieron unos compañeros? Y yo digo No, a mí no me han dicho nada Evidentemente no recuerdo Que era Que el profe Estábamos con Pablo Houston Me dice Sí, mañana me dicen Inclina a las 9 de la mañana Tiene que llevar su sedulencia Así el corazón feliz Me han emocionado Me acuerdo que Me vine en micro Y me bajé en Copesa Para contarle a mi viejo Que había quedado Corriendo así Dos cuadras Contándole a mi papá Que había quedado en la Católica Mi papá hincha número uno Al otro día ¿No te vas a bajar en Copesa? En Copesa Mi papá trabajó Primero en Esparta Como 10 años Y después en Copesa Como 12 años ¿De contador a auditor? Contador a auditor Sí, llegó a ser gerente En algún momento Bien esforzado mi papá Porque también Venía de abajo Y le fue bien Le fue bien a mi viejo Así que Pucha, ese recuerdo Lo tengo muy a piel Porque mi viejo ya no está Pero me acompañó siempre En la cancha Siempre estuvo Mi papá una vez Fue a Puerto Montt A llevarme el auto Y se volvió en la noche O sea, imagínate El nivel de De bancamiento Increíble Qué bueno que tocaste Puerto Montt Oye, jugaste en hartos clubes ¿Cuántos? ¿Te acuerdas? Sí ¿En número cuántos? Ocho ¿Cuáles? Católica A préstamo a Fernández Vial Magallanes Puerto Montt Y este Muchos no lo cuentan Porque Yo de Puerto Montt Pasé a A Deportes Concepción En primera Y fue el año Que a Deportes Concepción Lo dieron como No quebrado Pero lo sacaron De profesionalismo Si te acuerdas Fue el 2005 Lo eliminaron Por cuento O sea Por tenían problemas De pago y todo Y alcancé a entrenar Un mes Y nos dicen A todos De hecho Hubo jugadores Que no encontraron En equipo Muchachos El club No juega esta temporada No juega esta temporada Y yo Buscando Quedaba Una semana Para que cerrara El libre pase 2006 Y Nos avisaron eso Y de repente Me suena el teléfono Palestino Maravilloso Santiago Primera edición Compadre Feliz Y ahí Bueno Pase a Palestino Dos años Después Santiago Morning Que fueron mis mejores temporadas En el fútbol Audax Italiano Palestino Y el Chaco Fueron tus mejores temporadas En el Chavo Es que Mi carril iba como Increchendo Iba como De cada equipo Iba como ya ganando Madurez Jugaba siempre ¿Cuánto tiempo Estuviste en Católica Profesional? Yo estuve Me formé en la Católica Desde los 11 Hasta los 19 Que ya estaba Como en el plantel Pero no alcancé a debutar Estuve partidos citados ¿Y por qué? ¿No seguiste ahí? Ah bueno Es que hay una historia larga Pero En el fondo Por decisiones No más Del técnico Que estaba en ese momento Que era Vim Riesbergar Y estaba Paldori Cortado Ellos decidieron Que yo fuera a préstamo Cuando Luenán Carvallo Y el Chuto Estudillo Querían que yo Saltara al plantel Pero los que tomaban Las decisiones Eran los del plantel Entonces me dijeron Pucha Ay nunca saltaste Al primer equipo Estuve No pues yo En el último año juvenil Ya alternaba mucho Con el plantel Pero no estaba así Como fijo en el plantel Jugaba Entrenaba Me citaron A un partido Con Cruzeiro En Brasil Fui a jugar Con Puerto Monos O sea citado Pero no alcancé A entrar un minuto Por Católica Mi debut profesional Nunca se dio No se dio en Fernández Vial Que fue el primer Mira Equipo profesional Donde yo Tenía 19 años Te formaste en Católica Quedaste en Católica Y nunca alcanzaste A debutar en Católica Increíble Pero le tengo mucho cariño Al club Muchísimo Y eso Y eso te Entrenó Te dolió Te dolió Te marcó Me marcó Hay como hitos Dentro de una carrera De un futbolista Que a uno lo van Como Si tú me preguntáis ahora Ese fue el primero La primera decepción De 19 años Me vine llorando De San Carlos A Poquindo Me dijeron Tienes que ir a préstamo Yo estaba Imagínate 8 años en Católica Todos los días Yendo al mismo lugar Con la ilusión Que ya estaba Y cerca el plantel Que te digan Flaco Tienes que ir a dar La vuelta larga Me dolió Me dolió mucho Y siempre agradezco A Luis Hernán Carvallo Mi hermano Fernando Que todavía está en el club Que él me instó A seguir jugando Y de hecho Me dio como la opción De ir a Fernández Vial Porque Pero párate ahí Te quisiste retirar Quisiste mandar Toda la cresta Sí Pero muy O sea Fue como Ideas que se cruzan Pero que no se No se sostienen Viste Como que Fueron como dos semanas De mucha confusión Y ahí ¿Quién te acogió Cuando llegaste a tu casa Tu mamá y tu mamá No, sí Mi viejo Mi viejo ¿Y llegaste llorando? Llegué llorando Y nada Hablamos Mi familia Es muy de choclón Muy de conversar ¿Qué les dijiste ahí? Porque ya no existía El whatsapp en ese minuto ¿No les podías Mandar un whatsapp Cuando venía llorando Camino abajo Venía ahí en la micro Venía ¿Con auto? No, venía en auto Ya discutí Su 19 venía en auto Y llegué Y nada Voy llorando Entonces le digo Le dije Me mandaron a préstamo Que hoy es muy normal Pero en ese tiempo Yo tenía tanto la ilusión De quedarme Que fue una decepción Y claro Cuando te dicen eso Al final no te sientes valorado Y nada Mi vieja fue como que me acogió Abrazo Mi hijo tranquilo Que pase la pena Mi hijo Vamos a buscar la mejor solución Y mi papá Lo mismo Me dijo Como siempre te he dicho Tú tienes la opción Si quieres seguir jugando Vamos a hacer todo Para poder ayudarte Y si quieres estudiar Pagamos la universidad Y a estudiar Eso fue 19 años Año Año 2000 Fin del 2000 Si Fin del 2000 Y Y me dice Nada Que en el fondo Me iban a apoyar Y ahí fue como Dos semanas de confusión Porque En ese tiempo No es como ahora Que los Cabros chicos Tienen representantes A los 15 años Que tienen mucha más visibilidad En la televisión Era Tenía que arremar Era como Andate a préstamo Pero el club No era que te dijera Mira te vas a ir a préstamo A este equipo Es como Arréglatelas tú Y vemos si llega alguna opción Y ahí En el fondo Me llamó Luis Manuel Carvallo A la casa Y me dice Hay una opción En Fernández Vial El técnico argentino Pedro Lucio Oliveira Jugó con Fernando Necesita un central Y nosotros te recomendamos Y dice Llámalo El porfiado de nuevo Ya profe Le digo Ya profe Mira como que tenía dudas Pasaron 10 días Y me vuelve a llamar Tenía dudas Imagínate Estuviste toda En Católica Y me pasaban ropa interior O sea Por eso digo Que es una institución Maravillosa O sea Maravillosa Tienes todo Todo lo que se te pueda ocurrir Y era como Fernández Vial Jugar en la segunda división La primera vez Conce Irte de Santiago Uy A fría Y como que uno Como es cabrón chico Dice No sé si quiero A lo mejor ya tenéis Tu polola en Santiago Estaba solo No Estaba solo Pero en el fondo Tenía Bueno No sé No me acuerdo Puede ser Y me llamó a la semana Y me retó Volvemos Yo Me llamó Y mi hijo Cristian Me dice así Weón Tú eres un tremendo jugador Me dice Eso te lo dice Carballo Carballo Tienes que jugar Vas a ir a jugar A Fernández Vial Llama al técnico Y fuimos Ya profe Lo llamé Eso estaba listo Era tú decir Ok Y me iba negociar Y el sueldo Sí Que el sueldo era Mi primer sueldo 250 lujas De ese tiempo Le daban pensión Casa departamento Llegué a una pensión No Llegué a una pensión Y después me cambié A un departamento Bueno Decidiste irte Decidí irme Y esta Y esta noticia Que yo la cuento Porque refleja un poco Que un valor Que a mí me gusta siempre Yo trabajo con niños En escuelas de fútbol Que cuando uno está dispuesto A algo en la vida Tiene que estar dispuesto A remarla No es tan fácil Y fíjate Que yo llegué a una pensión Viví dos meses ahí Y En el barrio rojo De Concepción Donde estaba De verdad El comercio sexual Cae la Cae la estación De los buses Así Y estaba ahí La prostitución Pero todas las noches Y era complicado Andaba yo en micro O sea Era complejo Y Mi papá Con mi mamá Fueron Como al mes y medio Dos meses Que yo No lo había visto Porque yo estaba jugando Y fueron a verme a Concep Y hago entrar a mi papá A la pensión Así Yo orgulloso Así como viejo Querís ver donde vivo Baño compartido Te demoráis cinco minutos Y no te dan comida Porque no Pasó la hora No tiene comida Y yo Viejo Bueno acá Duermo Este es el baño Yo feliz Sigo muy ilusionado Y mi papá Me invitó a comer Me comí como tres platos de carne Porque había comido muy mal En ese tiempo Pero yo Claro Con la ilusión de jugar Y mi viejo Siempre Recuerda ese momento Porque después me decía Me decía Juan ¿Sabes qué? Me dijo Tú me demostraste en ese momento Que tenías ganas de jugar fútbol Y que estabas dispuesto Me dijo Porque ¿Sabes qué? Podría estar en Santiago Calentito en tu casa Estudiendo en la universidad que quisiera La carrera que quisiera Y nada Te estabas comiendo la mierda Como es Allá Con lluvia Con frío Ganando poco dinero Por tu sueño Y eso me marcó Eso me marcó Algo de lo cual Me siento orgulloso Católica Vial ¿Cuántos años? Dos años Magallanes dos años Puerto Mon Un año allá Palestino dos años Morning dos años Autoexitaliano dos años Volví al Chago un año Y terminé en Deporte de la Serena Un año y medio ¿Y nunca se dio la opción De volver a Católica por ejemplo? Cuando estuve en Santiago Morning En el 2009 Hubo por ahí algún rumor De hecho estuve Siempre lo cuento Estuve a punto de ir A un amistoso Estaba Marcelo Bielsa Y nosotros estábamos Con Juan Antonio Pizzi En el 2009 Que fue el gran Estaba Pared De Rivarola Que se yo Fue un año muy bueno Para el club Histórico Y ahí Juan me dijo Que me estaba mirando A la selección Y me ilusionó Porque había un partido Amistoso en Hawái Pero al final no me llamaron Pero me dijo Que me estaban mirando Estaba Berizo Que siempre iba a ver Los partidos y todo Pero bueno Estuve ahí No alcanzó Pero también se da La opción Ah que se estaba mirando Católica No 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 Ah no no Al final de año Me dijeron lo de Católica Pero por otro lado Por otro lado Sí como que había opciones Pero al final Bueno no se concretó Y ahí pasé Audax Italiano Y la Serena Y la Serena fue tu último club La Serena fue mi último club Me tocó también duro El proceso institucional De Puerto de la Serena Nos salvamos del descenso En la última fecha Complicado En la B Pero descenso Para ir a segunda edición profesional Claro Muy lindo Porque yo amo esa ciudad Tengo familia allá Vivía en la frente de la playa Todo lindo Pero te pagaban tarde Un plantel muy reducido Eran poquitos jugadores Que habíamos jugado en primera Y había muchos chicos Que venían de otras categorías E institucionalmente muy mal O sea desordenado Técnicos que cambiaban Cada tres meses No no Fue muy complejo Y al final del camino Bueno tuve ahí Una diferencia Con Con el técnico que estaba Porque todo el mundo Quería que me quedara Yo me quería quedar Pero hicieron una jugada Ahí que no me gustó Y al final No quise estirar En mi carrera Como que me decepcioné un poco Tenía 33 años Entonces es que me pasa Álvaro Que ahí Como que estaba Mira Yo estudiando Tenía proyectos Ahí si estaba Con una relación Y llegué Estaba estudiando Para ser técnico Me quedan seis meses Entonces Como que ya el fútbol Lo estaba viendo Desde una perspectiva Más directiva Más como de líder Que de futbolista Y dije 33 años No me hice millonario Ya no me fui al Real Madrid Y al Barcelona Voy a seguir estirando el chicle En la B Jugando allá Yendo a Marica Jugando Sin subestimar los equipos Sino que Ya No me iba a asegurar Económicamente Y era estirar Sí, era estirar Algo muy bonito Como una carrera de futbolista Pero quise ganar tiempo En la vida Y siempre había pregonado De que quería dejar el fútbol Yo Y no Que el fútbol te deje Y lo pude hacer Y ahí tomé la decisión Dijiste Aquí entre nos Dijiste Me hicieron una mala jugada ¿Es sucio del fútbol? Sí Yo creo que Tiene una parte sucia Tiene una parte sucia No es sucio completo Digo es sucio el fútbol Como es sucia la política Hoy día Como es sucio La pega en los medios Que te pegan la puñalas Por la espalda O sea Es parte de la sociedad Es parte de la sociedad No, no está No está fuera de la sociedad Por lo tanto Te comparto con tu análisis O sea Lo vemos en En la sociedad en sí En alguna más que otra En alguna profesión O oficio más que en otros Pero el fútbol Tiene un lado Sí Un lado sucio Un lado turbio Un lado Que ni siquiera te diría Que tiene que ver Con enfatizarlo O enfocarlo solo En la representación Porque hay representantes Que trabajan muy bien Y otros que bueno Dejan mucho que desear Directivos que trabajan bien Y directivos que no tienen Idea de fútbol Y que solamente quieren lucrar O sea Hay de todo Como hay futbolistas buenos Y no tan buenos Técnicos Jugadores ¿En qué línea se mantienen En un club? ¿Cómo avanzan Con esa suciedad Entre comillas? Mira Hay cosas que han evolucionado Como los salarios O sea Los sueldos Que los futbolistas hoy ganan Te permiten vivir No en todos los equipos O sea No es lo mismo La primera B Que en primera división Pero te digo que Antes No sé Estar en un equipo Como Audex Italiano Como Palestino Era imposible Ganar sueldos Como los que se ganan hoy Sin hablar de dinero Pero eso por ejemplo Hoy tienes mucho más Los contratos profesionales Hay un sindicato más fuerte O sea Se ha profesionalizado Desde lo contractual ¿Ganaste bien en el fútbol? ¿Alcanzaste a ganar bien? No muy bien No No gané muy bien No Creo que el mejor contrato Que firmé Fue en Audex Italiano Y que fue el año Donde menos jugué Increíblemente ¿Qué pero por ejemplo ¿A quién entrenó? ¿Cinco millones mensuales? No Menos Menos Por eso Te la tiré arriba La mitad La mitad esa No Si Pero claro Para esos tiempos Era Para esos tiempos No No te asegurás El fútbol Me compré mi casa Pero Pero no es para O sea No es que me retiro Y dejo de trabajar Hay que seguir remándola Chile es un país caro No es como hoy día Que Un jugador recién Te gana el tiro Dos millones Hoy día Dos millones Un sueldo bajo Para un jugador Parece ¿No? Si Pareciera que es bajo Si Por eso te digo No lo critico Pero Porque si se paga Es porque se puede pagar Y porque seguramente El fútbol Se autogestiona Por ejemplo Si te toca estar ahí Maravilloso Un guerrañublense No creo que gane menos De Ahí me voy a entrar No sé La verdad Pero Los sueldos hoy día Son muy Son mucho mejores que antes Muy elevados A lo mejor Para lo que no rinda un jugador Es que bueno Ahí hay una cuestión Entramos en una cuestión De cómo está la industria De Por ejemplo Las redes sociales También te ayudan A alimentar la imagen De alguien Y no solamente De un futbolista Si no preguntemos A los políticos Cómo lo manejan Estas estrategias comunicacionales De cómo posicionar a alguien O sea Tú que estás en el ambiente De las comunicaciones Hace mucho tiempo Sabes que si Hay un rostro Que la gente no lo quiere Vamos a generar Una estrategia comunicacional Para que la gente lo quiera Y vamos a hacer una estrategia Y la gente seguramente Va a decir Uy qué buena Uy yo pensé Que era más pesado Parece que ahora Es más buena onda Hay una estrategia detrás No saben qué Bueno eso pasa en todos lados Pasa en todos lados Es así Es así Pero no Insisto No lo critico Porque para mí Es parte Parte de la industria Y lo que sí creo Que ha involucionado O se ha mantenido Es el fútbol joven Muchas carencias En equipos de región Involucionado Sí Sí Totalmente O sea Nos llenamos mucho la boca Con el recambio Con la formación Pero la formación Termina siendo un cacho Más que una inversión ¿Qué te entrega el barrio? La vida cotidiana ¿Eres de barrio? ¿De vida cotidiana? ¿Tienes cuántos hijos? Yo no tengo hijos Todavía ¿Estás casado? No No Estoy soltero sin hijos Tuve una relación Terminé hace un año Sí Pero tranquilo Es que mira Yo soy una persona Que he deconstruido Muchas cosas Con las cuales me formé Tengo 40 años Por lo tanto Estoy como una generación Intermedia Digo yo siempre De las creencias sociales Por las cuales Nos instauraron Que estaba supeditada La felicidad Estaba supeditada Lo que tenías que hacer Que era como Estudiar Tienes que casarte Tienes que tener hijos Y es como Ese es el camino A la felicidad Y tengo mucho De las generaciones nuevas Que tienen otra mentalidad También Y que bueno Por eso te digo Uno va eligiendo Lo que quiere en la vida Pero para mi La felicidad Está en la felicidad De cada uno Si eres papá Mamá Si te quieres viajar Por el mundo Lo que sea Es tu felicidad No estás supeditada A un otro O si tienes pareja ¿Y te gustaría ser padre? ¿Te gustaría? Me gustaría Pero no lo tengo Como un objetivo Si se da Maravilloso Si no se da No Si no se da No sé yo nomás Pero De las distintas maneras Yo creo que he sido Papá de mis sobrinos Por ejemplo Hijo de mi hermana Creo que he sido La verdad El papá de ellos De cierta manera Respetando al papá Que lo quiero mucho Sobre todo Pero es verdad No sé Por ejemplo Amo los animales Colaboro con una fundación De perros No sé Hay que vivir la vida Hay que hacer lo que uno quiere Y tratar de ser feliz hoy Porque no sabemos Si mañana vamos a estar vivos Esa es mi visión Esa es mi visión Yo me aburro Con los partidos Del fútbol chileno Si Y no lo escucho En los comentarios De repente en la TV A ti te parece Que el fútbol chileno Es bueno Porque Vamos afuera A jugar copa sudamericana Como libertadores Y Damos pena Mira Yo Creo que Es que comparado Con quien Si tu me decís En general Si te entretiene O no te entretiene Yo creo que hay más partidos Que no te entretienen De los que sí Comparto esa visión Si toca ver partidos buenos O sea Yo he hecho Comento muchos partidos semanales De primera De la censo y todo Pero claramente No sé Por ejemplo La Euro Que vivimos hace poco Te genera una instancia Que te genera una instancia Que te está diciendo Estamos a años luz En intensidad En espectáculos Un montón de cosas Ya pero sin comparar Por ejemplo Tu Te pongo tres opciones La liga chilena ¿Es buena? ¿Es regular? ¿O es mala? Yo diría que es regular Si es regular No buena no es ¿Pero regular para abajo? No de verdad te lo digo Y no porque esté trabajando En los medios Yo creo que es regular Regular Hay menos partidos Hacia lo bueno Y más partidos Hacia lo malo quizás Pero en general Tengo que elegir uno de los tres Yo diría regular Regular Pero por muchos factores Es que por muchos factores Insisto Pero vamos a un ritmo distinto Te voy a tirar A la Argentina A nivel internacional Ecuador Ecuador Sí Ecuador Argentina Y Sí Cuando uno compite de pronto Pero no sé si No toquemos Brasil Porque No, no Porque Brasil está por ahí arriba Pero también tiene que ver Yo diría que Porque si uno empieza a ver No sé Los equipos en general Compiten en Sudamericana Pero no a cinco polibertadores Alguna vez Le leí una entrevista Al Tati Bujovacic Y decía lo mismo Que tenía que ver mucho Con la inversión también O sea Hay que ver la realidad De los clubes Uno mira En menos No sé Cerro Porteño, Paraguay O no sé Ecuador Ecuador nos ganó Sacó ventaja Hace mucho tiempo Con lo que está haciendo Independiente del Valle Cómo trabajan las series menores Cómo invierten Cómo trabajan Desde la formación Hacia arriba Y yo creo que nosotros Nos hemos ido quedando En la generación dorada En que en algún momento Se va a acabar La generación dorada Y poco en el trabajo abajo Que te va a permitir A largo plazo Reducir esa brecha Yo creo que nos llenamos Mucho la boca con eso Y soy muy crítico Porque conozco muy de cerca El fútbol joven Tengo amigos que trabajan ahí Yo tengo escuelas de fútbol Y es mucho esto Pero poca inversión Y poco trabajo ahí Tengo un profe bueno Sangüesa La rompe Sub 15 Formador de talentos Sangüesa pide un peso más No, no, no hay inversión Te va a sacar Tus activos del club Él es el formador Que necesitamos Y te ha demostrado Que sacó Cinco futbolistas Que no que sacó Pero los construyó Y la gente no invierte Entonces La gente que trabaja En el fútbol joven Muchos Que trabajan por necesidad Otros por convicción Tienen que mirar hacia arriba Y quieren ir al plantel profesional No porque quieran Porque necesitan ganar más dinero Es como un círculo Vicioso Más que virtuoso Lo que se va dando Por eso te digo Que son muchos los factores Uno dice Ya la liga La liga La liga Pero ¿Cómo estamos trabajando Para que la liga sea mejor? Hoy es difícil sostener A un futbolista Que la rompió en un año Decirle ¿Sabes qué? Quédate acá Yo te aseguro acá Un contrato de dos años Porque viene México Y le ofrece cuatro veces Lo que gana acá Entonces Es imposible Pelear eso Por lo tanto Tus mejores jugadores Se te van Entonces Uno va sumando factores Poca inversión En el fútbol joven Los jugadores se van pronto Los representantes De pronto también Inflan a jugadores Que a lo mejor Les falta todavía Desarrollarse Pero no hacen creer Que son mejores De lo que son Y así Vamos sumando Y restando Es a nivel de campeonato De liga chilena ¿No? Sí Pero Dijiste Ecuador Ecuador había jugadores En la selección Que tenían 19 años Y ya están jugando De titular En Chile no se da eso ¿Pero sabes por qué? Porque Ecuador Tiene un trabajo De captación Por eso insisto Que no es casualidad Los tipos van A regiones En Ecuador Van a buscar Chicos de 10, 11, 12 años Que aquí Algunos lo hacen Y por ejemplo Van a competir Te lo digo Porque yo cubría La copa UC Que organiza San Carlos Católica Y venía Boca River Independiente del Valle Que siempre Selección de México Independiente del Valle Y Selección de México Vienen a un sub-17 Con niños de 15 años No de 16 O sea Te regalan un año Para que ellos Tengan un mayor Un proceso más rápido De maduración Entonces a eso voy Son Hay política deportiva Hay trabajo Vamos a trabajar De esta manera Probemos Veamos cómo nos da Resultado Tú vas a las elecciones Menores acá Hay poco proceso Los técnicos Cambian y cambian No sé si hay un modelo De juego instaurado Creo que lo están Trabajando ahora Pero en el fondo Es como El de la sub-15 De qué manera trabaja Cómo quiere Cómo juega el de la sub-17 Hay un alineamiento El de la sub-20 No, pero ahora Echamos este de la sub-20 Y viene otro Ya, y ese otro ¿Tiene un perfil O estamos cambiando Por cambiar? Porque nos parece Nos parece un buen nombre Ahí yo creo Que hay una carencia En general Vamos unos años más atrás ¿Qué técnico te marcó? A mí me marcó Mucho Como formador Como jugador Aparte de Carballo ¿No? Pero porque Carballo No te dirigió nunca No, Luis Hernán sí Yo de Católica Tuve el Nano Día A Héctor Pinto A Juvenar Olmo ¿Y en lo profesional? Lo profesional ¿O no te marcó ninguno? No, sí, sí Me marcó Me marcó Bueno, siempre he dicho Que el mejor técnico que tuve Fue Juan Antonio Pici En la selección chilena Que fue criticado Porque no clasificó al mundial ¿Y Pici te dirigió dónde? En Santiago Morni 2009 Antes de que llegara a Católica De hecho Cuando se va a Esteban Pared A Colo-Colo Se va el Pepe Basualdo A la U Todos pensaban que el Chaco Ya íbamos a pelear el descenso Y llegó Pici Y increíblemente Tuve una mejor campaña Que la que veníamos trayendo Llegamos a semifinales Torneo Copa Chile Y yo fui capitán de ese equipo Entonces Digo esto porque Para mí es muy importante El líder El técnico Como facilitador de rendimiento O sea Es un tipo Que te hace mejor O te puede hacer peor también O sea Si yo te instalo En una posición Que a lo mejor no sirve Si te saco confianza Si tengo problemas De gestión humana Es fundamental Y él Para mí fue el mejor En eso Y es de esos técnicos Cristian Vení un poco Es argentino No piensas Es argentino ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Es de esos técnicos Que les gusta conversar Con los jugadores Equilibrio Por eso para mí Ah, no es tan Cercano o lejano ¿Cercano o lejano? Cercano o lejano Y te lo Desarrollo la idea Te permite La confianza Para hablar Si es que tú Necesitas hablar Pero te genera La sensación Yo era capitán Y yo te lo juro Siempre sentí Que si jugaba mal Me podía sacar Y eso para mí Por lo menos En el futbolista chileno Creo que es fundamental Cuando tú Crees que vas a jugar siempre O es como que Quedaste en una zona de confort Te hace mal a ti Le hace mal al compañero Le hace mal al equipo Pero el tipo era como Que te generaba la sensación De que Trabajaba al equipo A Y al equipo B Que hoy ya lo hacen todos Pero te estoy hablando Hace 12 años 11 años atrás Los trabajaba De la misma manera Los mismos comportamientos tácticos Un líder muy equitativo Trataba de De que los que no jugaran Tuvieran premios No, a mí Yo tengo Tengo la mejor Impresión de él Siempre lo valore mucho A pesar de que La selección fue criticado Tipo De verdad Yo digo Sacaría muchas cosas de él Si se dirigiera Aquí entre nos Basaure Belsista O San Paulista U otro Yo soy Yo soy Un poco Belsista Por lo humano Por lo ético Por cómo se comporta Y por qué traspasa La cancha Me encanta Lo de Marcelo Bielsa Pero tú eres de los que Reconoce lo que hizo Bielsa En el medio chileno O eres de los que dicen No, vino ya por todo Y ta 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 Ti 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 No, no reconozco Para mí Un cambio Un quiebre Desde la etapa Bielsa En adelante Respeto mucho A la gente Que lo subestima O que dice Mira en verdad Él llegó Hizo jugar un equipo Muy bien Pero Esto fue de antes ¿Y eres Belsista? Es que Para mí El Belsista Es como Cuando digo Hincha o simpatizante Para mí El Belsista Es como que Es como que Se obnubila en análisis Y dice No, Belsista Y Bielsa Lo mejor Y hace todo bien Yo no creo en eso Creo que la gente Te comete errores Que te puede gustar Más un perfil Me gusta Guardiola Pero no soy Un apasionado Fundamentalista De la posesión Me gusta también La intensidad del Cholo Me parece Que el liderazgo Que tiene Mourinho Puede servir En algunos clubes O sea No soy como Tengo este ídolo Y es el mejor O sea Soy Belsista Y no hay ninguno más No Considero que él Traspasa la cancha Y creo que él Trasciende En los equipos que está Y eso me parece Que es un valor Para la vida El tipo va Y trasciende en el Leeds Va Y en general Trasciende Después Entramos en el análisis Y van a decir No, es que no sale campeón Bueno, no sé Tiene una idea Tiene una forma Algo lo ha logrado Y trasciende Entonces podemos decir El lado valórico Lo que genera En el futbolista Lo agarro Y marcó En el fútbol chileno Para mí sí Para mí marcó En el fútbol chileno Si esto Sin subestimar Lo que hizo Zulantay Que seguramente aportó Y mucho Lo que hicieron después Pero evidentemente Él sacó rendimientos De futbolistas Que muchos No los tenían Ni en el radar Una forma de jugar Propositiva Como local Y como visitante Que fue constante En el tiempo Y lo de San Paoli Quizá estoy muy distante En las formas Que se maneja Pero me encantaba Y me encanta En general Sus equipos Creo que Es una forma De jugar maravillosa Creo que Fue muy inteligente De agarrar Lo que traía Bielsa Y flexibilizarlo Porque el tipo Flexibilizó O sea Pasó de ser Un vertical A un vertical O hay una intensidad Con posesión Con inteligencia Y me parece a mí Que logró Un equilibrio maravilloso En un momento De una generación dorada Que estaba también En su peak O sea Pero hay un valor Hay un valor del entrenador Que era Era maravilloso Ver a esa roja O sea Era increíble Increíble Volaban ¿Tú te preparas Para comentar? Sin duda 100% Veis los partidos O sea Soy un bielcista En preparación De ¿Tú te preparas? Tú te preparas ¿Eres obsesivo? ¿Te dedicas Dos horas Para ver un partido? No sé Te toca comentar Este fin de semana O'Higgins Santa Fogasta Ya pero vamos a hablar O'Higgins ¿Viste el partido Anterior de O'Higgins? ¿Ves cómo se mueven Las piezas? ¿Ha sido un análisis? ¿Contrastaste un equipo Para que te tenga videos? No sé ¿O solo? Solo Solo Pero tengo Hoy uno tiene acceso A plataformas Software Aplicaciones Que te entregan Estadísticas Malas estadísticas Que te envía el canal O sea Hay mucho más Exceso a información De verdad Yo siempre digo Y lo digo con mucho respeto Pero el que no llega A preparar un partido Es porque no quiere Es porque no quiere O sea Hay muchas posibilidades De prepararte para un partido Y yo lo hago así Yo a veces digo Soy obsesivo Pero de verdad A ti no te pillan A ti no te pillan con un dato En un partido O sea puede pasar No puede pasar Pero sabes que pasa Es que yo ahí por ejemplo Respeto mucho los roles De una transmisión Y por ejemplo Si tú me preguntas Tienes dos horas Para preparar un partido Yo voy a ver el partido Y me conozco a todos los futbolistas Y sé cómo juegan Y observo el juego Y trato de analizarlo Ahora Si me vas a preguntar Fecha de nacimiento Del central Mide un 85 No No porque para mí Eso es dato Es dato Dato Para eso voy Yo voy más por la mirada Eso lo llevo ahí En la libretita Y para mí Es más de periodista Que está en cancha Que en el fondo Es el que tiene más estos datos Que uno los tiene que tener Sí o sí Pero más como recurso O sea si yo me voy a un partido Trato de analizarlo tácticamente De explicarle a la gente Por qué está pasando esto Por qué está pasando otro Cuáles podrían ser Las posibles soluciones Porque también está bueno Dar soluciones Es como decir Ahora este equipo Está presionando al otro Este está replegado Uy No puede salir Listo Lo estamos viendo todo Ahora busquemos soluciones O por qué el técnico Modifica lo que está haciendo A quién tiene el banco Le está sobrando uno en defensa Podrá cambiar el sistema Pero No con el absolutismo de la verdad Sino que como Mira Ojo Que tiene esto Esto y esto Y la gente en la casa Que diga De hecho para mí es un halago Cuando alguien me dice Baza Te veo Te escucho Y Y me haces ver cosas Que no estoy viendo Y yo creo que esa es la gran labor Del analista Como Ver y observar Hay una diferencia Igual le hemos copiado Mucho a los argentinos En ese aspecto O no En ver hoy día El fútbol Con Con más estudios Con más profesionalismo Entre comillas En mostrar cosas Que por ejemplo A lo mejor antes no veíamos Pues los argentinos son Como rigurosos Entre comillas Para comentar O sea Los tipos Tú veías un partido argentino Relatado por los argentinos Y así Este gallo sabe Te va a impresionar No Sin duda Es que yo creo que A ver Afuera de que Afuera de que Estén metido Dentro de Sí, sí, sí De hecho Este gallo sabe Si te quedáis ahí Como pegados De repente Sí Sí, yo comparto Es que yo creo que Bueno Partiendo que Si hablamos de periodismo deportivo Allá se estuvo Periodismo deportivo O sea Allá hay una especialización Y los tipos son futbolizados Y cuando digo futbolizados Es Usted hincha de quién es Acá agarramos a alguien Hincha de Colo-Colo Ya ¿Con quién juega el fin de semana? Nómbreme cuatro futbolistas de Colo-Colo Y en general hincha No se saben ni los nombres No van a ir a la cancha Es simpatizante Ya Pero hincha Hincha, hincha El de verdad El que te habla de fútbol El que sufre El que No sé Para mí es ser hincha Y pasa lo mismo en los medios también Trabajaste O sea Hay de todo Pero Yo el otro día Lo decía La hablaba con unos Con unos amigos de fútbol Ya me hubiese gustado Que me nombraran Cinco veces por partido A veces veía un partido mío Y me nombraba dos veces Se ponían a hablar de otra cosa O se equivocaban de nombre Y yo decía ¿Pero cómo? ¿Cómo? Una vez Pero cinco veces Quiere decir que no me conoces Entonces ahí yo creo Que hay cosas Que se han ido corrigiendo Que hoy Hay mucha más información Yo creo que hay más preparación también ¿Basabre conoce al ciento por ciento Los jugadores que actúan En el fútbol chileno? No No podría decir El ciento por ciento ¿Se saben las formaciones de memoria? La mayoría Es que yo creo que hay clubes Que mantienen Los equipos mantienen ciertas bases O sea Claramente Como me toca cubrir Muchos partidos semana a semana Uno ya sabe más o menos A qué juega Curicó Cómo juega Colocó Bueno Los equipos grandes Los equipos grandes los saco Porque son los que tienen más vitrina Pero cómo juega Melipilla Que en esos jugadores más importantes Después está la estadística Que esa La puedes leer incluso al aire Que no es determinante O sea Aporta Pero creo que no es lo medular Lo medular está En que el hincha de Serena Como el de Rangers Merece el mismo respeto Que el de Colocó Y el de Católica Y eso tiene que ver Con cómo juegan los futbolistas No hablar solamente De que Católica perdió Ganó Serena también Jugó también ¿Por qué ganó? Y yo creo que eso Hay que tratar De tener ese equilibrio Aquí entre nos Cristian Bazaure Los tres mejores técnicos En la historia del fútbol chileno Te puse Te la puse fácil No te dije El mejor técnico Te la puse fácil De la historia del fútbol El chileno ¿Pero me estás hablando ¿El chileno? ¿O de que hayan pasado? No Que hayan dirigido En Chile Ah Que hayan dirigido En Chile Claro Los tres mejores técnicos En la historia ¿Se puede hacer un ranking? ¿O no? Sí Siempre se puede Siempre se puede Bueno A nivel selección No hay que dejar fuera nunca Fernando Riera San Paoli Marca una época Y Vielsa Marca una época Sin duda Son los primeros Que se vienen a la cabeza Seguramente va a ser injusto Y se van a caer Alguno afuera Estoy empezando en selección Se me ocurre uno Inmediatamente Acosta Lo dejaste afuera Claro Acosta lo dejé afuera ¿Viste? Claro No, Acosta tiene que estar Pasa que son distintas épocas Y Riera Fernando Riera Marcó también una época O sea Es que por eso digo El Zorro Álamo El Zorro Álamo Sí El Zorro Álamo De hecho yo Ahí tenés cinco Yo comenté El Mundial de 62 El Mundial del 74 Cuando pasaron los partidos Cuando de la pandemia Pero sabes que fue hermoso Porque tuve que hablar con el hijo Con el Zorro Álamo Hijo Y me contó tantas cosas Y vi jugar al Mundial de 62 Y yo digo Compadre Toro Era un Vidal Oroni Holanda Era un falso 9 Que hoy día hablamos de falso 9 Porque hay mucha terminología Que también La complejizamos más de la cuenta Oye Me sacaste las palabras Y la boca Oye Pero es que bueno ya Te podemos tocar Sí Es que yo creo Pues yo digo que Yo soy 9 Doble 6 Doble 4 Doble 5 Ojo Yo Ojo que yo no estoy diciendo Que no la utilice Pero siempre trato de Si la voy a utilizar Pero explícala Explicarla Porque suena bonito No, falso No es un interior Pero realmente sabes O te lees tu librito Guardiola Y estáis hablando Por cualquier cosa Yo creo que eso Es respeto al televidente Al auditor Entonces bueno Lo que te decía La selección del 62 Extraordinario futbolista Voy a ser injusto Pero claramente Está Álamo Claramente No hay que dejar fuera A lo mejor Zulantay Que hizo una gran labor En series menores Ahí tienes 6 técnicos ya 6 Bielsa Sampaoli Riera Acosta Álamo Zulantay 6 Seguramente Se puede ir alguno Pero si Para mi están Josic Campeón de la Copa No es que claro Yo me fui Como a selección Ah Te fuiste a selección Pero piensa Piensa Que marcaron Dejaron huella Mirko El tetracampeonato El Vici La sudamericana De San Paoli Bueno Para atrás ¿Hay chilenos? ¿Chilenos no? Hay mucho Está Nombraste a Zulantay Y a Riera Ahora a nivel internacional No podemos dejar Al más exitoso A nivel internacional En el equipo Manuel Peleril Pero no dirigió acá O sea Dirigió acá Yo lo valoro Y sabes que te digo Un tipo que descendió Con la U Que le hayan dicho Sabes que descendiste con la U Tranquilo Se va a dirigir Al Real Madrid ¿Qué? Te pegan Te pegan así En la cara ¿Qué? Y aquí no hubiese creído Que iba a dirigir Al Real Madrid Aquí vamos a discutir Bazaure Entre nos Aquí entre nos Yo me quedo dormido Con los partidos de Pellegrini Lo digo abiertamente Critícame ¿No? No Pues si Fútbol es para Párate y ándate De la entrevista Estamos democracia Estamos ñoñoma O sea Que como una más Total Pluralista Totalmente Oye Defiende a Pellegrini No, no, no Lo que yo defiendo De Pellegrini Es la capacidad De estar En el alto nivel En el alto nivel Dirigir al Manchester City Selecampeón Dirigir al Real Madrid Clasificar a torneos Europeos Con equipos De menor cuantía O de segunda línea Y sostenerse en el tiempo Para mí Habla de un De muy buen técnico Lo que tú estás hablando Y que lo comparto Porque si tú me dices Oye Descríbeme Cómo era el Villarreal O el Málaga Y te voy a decir Y capaz que vi Algunos partidos Porque no me seducía De la propuesta Pero eso es otra cosa Estamos hablando De gustos ¿Cachai? Como de Yo te voy a decir No me gusta Este entrenador Pero si miramos Lo que logró Uno no puede obviar Porque a ti no te guste ¿Se entiende? Se me preguntan Dos equipos Sí, sí, sí Porque por ejemplo ¿Cuál es la propuesta De Pochettino En el Paris Saint Germain Con Con el Con Mbappé Con Neymar Con Neymar Y con el Messi Un gestor humano Un gestor de recursos ¿Cuál es la propuesta? Claro Por eso te digo Pelegrini ¿Cuál es la propuesta? De hecho Mira Y te lo voy a complementar Yo Hice clases en el INAF Cuando Bueno Estudié como técnico Y después Hice clases Del ramo fútbol Y En el INAF Se habla como De la periodización táctica Que se Se asimila A Mourinho Y Micro ciclo estructurado Guardiola Y son como Las grandes metodologías Y no hay más metodologías Le digo ¿Por qué no ¿Por qué no hay vínculo Con Pellegrini? ¿Cómo trabaja Pellegrini? Tiene una metodología De entrenamiento Trabaja como quiere Sigue un patrón Pero ¿Se entiende? Estamos en Chile Y no sabemos Cómo trabaja Pellegrini Yo no lo sé Sinceramente yo no lo sé Pero me encantaría Que el INAF Pudiese tener acceso a eso O tener más cercanía Porque En el fondo Creo que Mientras más recursos Uno tenga Mucho mejor No existen solamente Dos formas A lo mejor Mira las dos grandes escuelas Del momento No sé Eso cambia constantemente Uno le puede poner Periodización mixta Apareció hace poco Que la hace Carlito Navarro Un preparo físico Carlito Navarro Sí Hijo de Del Checho Navarro Extraordinario ¿Cómo jugaría Basaure Si fuera técnico? Pregúntele Tras de cámara Que me meta ¿Aquí en Chenoa? Sí ¿Cómo jugaría Basaure? Mira yo soy convencido De que tus equipos Reflejan como uno es Y como fue como futbolista Y yo creo que sí Tendría mucha intensidad Sí o sí Por cómo soy yo Apasionado Por cómo vivía el fútbol Y soy un convencido De que jugar a ganar Buscar al alco rival Te acerca más al triunfo Que jugar a no perder Que eso no quiere decir Que por momentos Tengas que replegarte Que tengas que manejar Los momentos del juego Pero yo te diría Que como base Eso después 4-3-3 4-2-3-1 Yo creo mucho En la flexibilidad Yo te puedo decir Mira me encanta 4-3-3 Pero si llego a un club Y no tengo extremos Se me acabó la propuesta Borramos este video Y de Basaure Un desastre Dijo 4-3-3 ¿Cachai lo que voy? Que yo creo mucho En la flexibilidad táctica De un entrenador Y de poder adaptarse A los futbolistas que tiene Si yo te puedo decir Sí Pero no sé si va a dirigir El City Seguramente yo te quiera remarla Si es que alguna vez Llega esa oportunidad O la busco Porque en verdad Me han llegado Y voy a tener que adaptarme Adaptarme a la categoría A la idiosincrasia Al club A los jugadores ¿Tu idea es dirigir a futuro? Tú eres técnico, ¿no? Sí, yo soy técnico Mira, la verdad Siempre lo tengo La verdad Como una oportunidad Lo tengo como una posibilidad Porque la cancha siempre tira He tenido opciones De ir como ayudante Pero no me ha seducido A la propuesta Esa es la realidad O sea, cuando digo esto Es primero como proyecto deportivo O sea, antes del proyecto deportivo Quien me dice ¿Quién me dice? Y cuando yo digo Voy a ir como ayudante Quiero aprender De ese primer entrenador Digamos Y no me he alineado Con eso Cuando me han ofrecido Al mismo tiempo Es como una dicotomía Porque voy como construyendo Acá como decir Un edificio Que se va haciendo Con el tiempo Las comunicaciones Y que mientras más construyes Más lo piensas Al momento de decir Bueno, dejo todo esto Y me voy a dirigir ¿Sabes? Como Porque no solo La intención Hay cuestiones Económicas Personales Familiares Que uno dice ¿Sabes qué? Me la voy a jugar por acá Y hoy Estoy pensando Porque también me han salido Como propuestas De gerencia técnica Director deportivo Debo ganas De empezar a capacitarme en eso También como recurso Pero también como recurso No creo Porque me conozco En que sea uno que pruebe No me gusta eso De voy acá Ahora voy a dirigir Ahora voy a gerenciar Ahora volver a dirigir Ahora me voy a volver a Por lo menos como idea de vida No lo quiero Hoy estoy en las comunicaciones Intento Digo siempre humildemente Ser el mejor O por lo menos Crecer mucho Y siento que todavía Tengo mucho foco Para crecer Y después iré evaluando Iré evaluando Si en la cancha Lo que me nace ir O la dirección deportiva Hoy el fútbol está complejo Y eso es lo que De pronto me frena Me frena En el sentido de que Puedo ser muy bueno Y puedo tener mucha confianza En mis capacidades Pero Cuando hablábamos allá Hace un ratito De Lo no tan bueno Del fútbol O lo sucio Tiene que ver con esto Porque de pronto Cambian un representante Cambian un gerente Cambian a este No Este representante Viene con este técnico Entonces Usted Listo Voy quinto Perdiste dos partidos No Te vas Es como decir Bueno Preguntas puntuales Basaure ¿Tú crees que al huevo valencia Le hicieron la cama A los jugadores? Yo no le encuentro Explicación Que un equipo Que le gane Unión española Está bien Perdió con Colo Colo Y de ahí En picada Con un plantel Donde tienes jugadores Que Tú decís No son lo extraordinariamente mejor Pero tampoco son lo peor No No creo que le hayan hecho la cama Creo que Increíblemente Mostró vulnerabilidad Vulnerabilidad psicológica La U Creo que cuando tú Dejas de creer en el líder Se disminuyen los rendimientos Y aquí Me la dejaste dando bote Yo no soy un defensor De Defensas corporativas De decir No Como que los futbolistas Son lo mejor Y no pasa nada No Como en todos lados Seguramente Han habido Soborno Han habido Hombre en maletín Todo Puede existir Pero lo que Nunca vi Y me cuesta creer Es que todo un equipo Juegue a perder No Eso No lo puedo creer Y nunca lo vi De verdad Todo así Pongámonos de acuerdo Los once o los veinticinco El plantel Muchachos No queremos al técnico Juguemos no perder Tú haste un penal Tú tiras la fuerza No No lo vi Y no lo puedo creer Porque Siempre Hay una cuestión Inherente al futbolista Que es el ganar Porque tú también Te desprestigias A ti te van a putear No van a putear A ti te van a putear El fin de semana Y a nadie le gusta Que lo puteen Entonces Claro Puedo tener desgano Porque ya no te creo Como entrenador Me jode tu forma Puta me dijiste algo Y ahora Me mentiste en la cara Capaz que quiero que te vay Pero ahora otra cosa Suena el silbato Y que yo entre a perder Para que te echen Si yo me estoy jugando Mi prestigio también Por eso te digo No lo hago como defensa corporativa Sino que Es lo que a mí me tocó vivir En 15 años de carrera Y cuando vienen estos bajones Como el de la U Creo que son multifactorial O sea Inestabilidad institucional Ningún directivo Que salía a dar la cara Hablaba el huevo Valencia Que sí Que no Que se queda Que ahora sí Lo vamos a sostener Bajos rendimientos individuales Ni hablar Cambios que afectaron a la U O sea Obviamente que es muy llamativo Y no tengo una explicación Para decirte Mira Perdiste el clásico Y perdiste 11 o 12 partidos seguidos Es muy atípico Pero no creo en hacer la cama No Conectivamente no creo en hacer la cama Pues algún futbolista Que no sé Si buscamos la historia Seguramente se puede probar Que a lo mejor A un futbolista le pagaron Y el tipo tiró el penal para afuera No lo sé Debe haber Pero no creo en este caso en la U Es muy difícil que Chile Clasifique al Mundial de Catara Según yo Tenemos tres opciones Vamos, no vamos O vamos al repechaje Pero vamos a hacer una pregunta en general ¿Qué pasó en este proceso? Porque yo creo Bueno, no sé ¿Tú pensás que clasifica Chile? No, yo creo que está complicado Pero creo que la puede pelear el repechaje Yo creo que el repechaje se puede pelear todavía Todavía ¿Qué pasó en este proceso? Qué difícil Porque tú dijiste antes Nombraste a la generación dorada Para mí la generación dorada ya No sé No sé si sigue todavía viva Cristian Yo creo que sí Yo creo que la última Por Vidal, por Sánchez, por Bravo, por Medel Sí Por Charles Por Charles Charles Yo creo que la última pasada Demostraron que están para competir todavía Que están Claramente ya no en el pic de sus carreras Por una cuestión de edad Pero yo creo que están Como dicen los viejos rockeros Yo creo que les queda una tocata más Por lo menos Sin embargo Estamos en un periodo de transición En varias elecciones de Sudamérica Si uno ve lo que está pasando en Uruguay Que se fue el maestro Tavares Que ya hay Luis Suárez el otro día fue al banco Luis Suárez Y uno dice ¿En serio? Pero bueno Está pasando Y va a pasar en algún momento seguramente con los chilenos también Pasa que hoy No tienes a nadie mejor que Alexis Britton apareció Y ya es Britton Sánchez Y Vargas lo cuestionamos O vamos viendo Si es que están Si jugamos con tres Es Britton y uno más Pero porque van apareciendo Y porque tú dices No hay excusa para sacarlo Gonzalo Jara era fijo Y Gonzalo Jara ya no es nominado Porque juega Maripal Y ya como que no lo cuestionamos tanto Apareció Pulgar Y se acabó lo de Marcelo Díaz Que también fue un tema muy recurrente Pero porque el tipo demostró que puede jugar Yo creo mucho en esos rendimientos orgánicos Cuando hay uno mejor Tiene que jugar Y yo creo que pasaron muchas cosas Por ejemplo la salida de ruedas No hay que dejarla pasar Cuánto tiempo perdiste En elegir otro seleccionador Era tu primera opción Martín Lazarte Que lo respeto mucho Pero es un tipo educadísimo Y que todavía tiene a Chile Por lo menos en la lucha En la pelea Pero ahí volvemos a lo mismo Que hay temas De política deportiva Dirigenciales Que a veces no se toman buenas decisiones Sacaste a Rueda Pero te demoraste cuánto Perdiste mucho tiempo Mucho tiempo para Para trabajar Para entrenar Para Bueno un montón de cosas Y yo creo que Que eso también influyó Influyó Yo creo que Reynaldo Rueda Fue Bilipendiado en exceso No me gustaba como jugar la selección Tenía buenos pasajes Sí Hizo grandes partidos Pero no completos Como para sostenerse Por ejemplo en Uruguay Que si no nos hacen el gol En el último minuto Y creo que todo aplaudíamos Juegos 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 Nicodía Y yo decía Vamos a perder Todo Antes el partido era Nada está difícil Pero después Gran partido O un partido competitivo Último minuto Gol Y todo se derrumba Entonces el análisis Ya perdimos Entonces todo malo No es todo malo Después con Colombia acá Fuiste superior Por grandes pasajes Gol en el último minuto Empataste Todo malo Con Perú el primer tiempo Fue extraordinario Con los goles de Vidal Bien El peor partido Por lejos Venezuela Por lejos Y el peor partido Ahora con Colombia allá Que nos pintaron la cara Para mí los dos peores partidos De la selección en clasificatoria Pero ha tenido pasaje El tema es que hoy Está competitivo El tema Si no es tan fácil Ya no Bolivia Mira Bolivia Él hizo 4 a Paraguay Él hizo 3 a Uruguay Yo creo que hoy está Está difícil Ya no es tan fácil Para La Roja Que en un momento volaba Y que competíamos con Alemania Con España Hay que entender el contexto También Me gusta Basaure Se apasiona con el fútbol Y habla 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 Muy Está haciendo un naranjazo Aquí Muy Un naranjazo Muy bien Bueno Me pediste entrevista Tengo que hablar Esto voy a grabarlo Yo sí que a todo He entretenido Escucharlo He entretenido Y además que habla Con el cuento No habla por hablar No vende humo No Basaure no vende humo No vende humo Confirmado no vende humo Que me pueda vender bien o no Esa es otra cosa Pero todos nos intentamos vender Los cinco mejores jugadores de Chile En la historia Te la diré fácil también Elías Figueroa Samborano Salas Hay muchos que dejan a uno de los dos fuera Sí Es que déjame Porque de verdad Que te voy a nombrar uno Y voy a dejar Oye pero no me nombran Es que está Caceli Sí Tiene que estar Alecsi tiene que estar Para mí Vidal Tiene que estar Vidal Sí o sí Sí Sin duda Sin duda Sin duda Eh Quien justo Condor Rojas Condor Rojas No Claudio Bravo Sí claramente Claudio Bravo El mejor arquero de la historia Para mí Sin duda Claudio Bravo El mejor arquero de la historia Para mí sí A quien chenó Ahora espérate Es que Condor Rojas Es que Condor Rojas Yo lo vi Alcancé a verlo jugar Era chico Pero Pero Me acuerdo Y era un tipo Extraordinario O sea las voladas De Condor Rojas Pero Condor Rojas Porque se mandó El Condor Rojas Por eso no lo escoges Primero porque se mandó El Condor Rojas Que está bien Todos cometemos errores Pero me parece que Fue Está bien Dices tú No 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 Me refiero que Como ser humano No soy nadie Para enjuiciarlo Como flaco Yo también cometo errores Pero el error que cometió Fue tremendo Tremendo para una generación Que perdió un mundial Pero más que por eso Porque si yo veo Lo que ha logrado Que ha durado en su carrera Es O sea jugado En los mejores equipos En el mundo Equipo extraordinario Multicampeón Campeón de la selección chilena O sea Desde todo punto de vista Me parece un Arquero más completo Juego con los pies A taja Extraordinario Como que Desde esa perspectiva Lo analizo Como en el tiempo El mejor arquero chileno De todos los tiempos Mira Sí Bravo Y está dentro De los seis mejores jugadores No también Como tú nombraste Ahí a Caceli A Salas Es justo dejarlo Porque si es el mejor arquero De la historia Tendríamos que mencionarlo Lo que pasa es que uno Se va como a los Futbolistas de campo Pero que hay varios también Por eso digo Los que nombramos Y seguramente Se nos van a ir algunos Aparte de comentar Vasabre tiene escuelas de fútbol ¿Qué nos hace? Tengo escuelas de fútbol De la católica justamente Y siempre hago esta diferencia Solamente por una cuestión valórica Elegí la católica Porque me parece que tiene Tiene una institución muy armada Y que en formación Es un ejemplo Y soy simpatizante Porque me formé ahí Pero no soy hincha de la católica No sufro cuando pierde No No voy a verlo Todos los partidos Soy simpatizante Insisto porque Estuve ocho años en el club Y de cierta manera Me formaron Cuando la comentas No la defiendes ¿No? No No, de verdad que no De hecho He hecho comentarios No sé si en contra Pero a mí me parece Yo siempre digo Hay que dejar de lado Cualquier ¿Te criticaron el otro día Los hinchas? Parece que le di por la Te reven Te reven Primero es que me pasa Primero es que me pasa Por el penal Sí, sí, sí Pero mira Qué bueno que lo tocaste Mira Yo he hecho Tres clásicos universitarios Esto muéstralo Este tiene que mostrar El primero 2018 Ganó la U 2 a 0 Un gol de Rafael Vaz Y Soteldo El segundo Fue ahora Hace poco Ahora en Rancagua Que jugaron Con los goles de la Rivey Ganó la U En el último minuto Hubo una jugada Hubo una jugada El segundo gol de la Rivey Viene de una mano de Lobos En un tiro de esquina Compadre Si yo fuese hincha a la Católica Hablo Puras flores de Católica Y comenté Y dije El gol es lícito Lo expliqué reglamentariamente Porque también me preparo mucho en eso Hablo con la U Con los árbitros para Ojalá tener mayores recursos Desde el reglamento Y dije Gol lícito Por esto Por esto Acción de inmediate No se que Mano y me de Pum pum Gol O sea Todo clásico que me de Lo ganó la U Y el otro día Que es la jugada Que es la jugada del minuto Pero para mí no fue un error Pero para mí no fue un error O sea Si yo te dijera Profesionalmente ¿Cuál fue tu error? Ninguno Dije que me parecía penal O no penal Una jugada Y de hecho Juvenal dijo penal Y dije Para mí no Y sería Pero no es un error O sea un error Para mí es Mandarte una frase No sé Contra la mujer Contra el racismo No saberte el reglamento No sé Mandarte una cagada En serio Esto no es una cagada Es una opinión Sobre una jugada Que podemos debatir Y que seguramente Acá agarramos Y los de Católico Que dicen no fue Los de la U Dicen si fue Y el de Colgolo No sabe O va para cualquier otro lado Eso fue Entonces nada Las putías Hay que aceptarlas nomás Y es parte del trabajo Diez jugo Qué difícil Opinar hoy De Dijito Para mí Yo crecí Yo jugué de fútbol Por Diego Maragona Eso lo dije cuando murió Crecí Con el Mundial del 86 Con el del 90 Sin embargo Cuando uno Va creciendo Y va madurando Y se hace hombre Va habiendo otras cosas O sea Para mí Digo El mejor futbolista que vi En la cancha Y llego hasta ahí Después No quiero entrar En lo ético Moral Porque obviamente Que hay cosas Que no estoy de acuerdo Que hizo por la cancha Y que son complicadas Sobre todo En el presente En la sociedad En que vivimos Creo que Hay que analizarlo De otra lupa Pero no soy nadie Puedo tener mi opinión No soy nadie Para enjuiciar Me quedo con el Diego Del 86 Del 90 Con el que me entregó Mucha alegría De cabros chicos Y que en verdad Me incentivó A jugar fútbol profesional Basaure Gracias por estar Aquí entre nos Fuiste el primer jugador Que nos dio el sí Ahora vamos a entrevistar A otro jugador Que nos dio el sí También A un ex Pero Bien Tú sabes que no todo hablan Así que De verdad Te agradezco No Alvaro A ti A ti Por pensar en mí También Como entrevistado Yo A ver Te iba a matar Yo te vi cuando chiquitito Te veía en la televisión No Voy a grabar esa parte Aquí entre nos Anda a cagar Como dice un argentino No te lo digo en serio Yo soy súper respetuoso A la gente Porque para mí esto Si bien llevo 7 años Es un medio nuevo Yo fui futbolista Siempre trató de aprender Me pasa con Aldo Con gente que lleva mucho En los medios Que digo Siempre hay que estar mirando Y obvio Tú tenías mucho tiempo En esto Entonces cuando me llamaste Dije Que entérate Que bueno Me tinca Vamos Así que nada Yo por lo menos Lo pasé súper bien Hablo Hablo harto Pero me pediste Que hablar Hablo Hablo Eso sí Lo tengo claro Pero era la idea Pero era la idea ¿No? Porque aquí podría haber venido A decirte Sí No Puede ser Y a lo mejor Lo hubiese sido más aburrido No Gracias.